¡Tres, dos, uno, ¡vamos! ¡Es ocurrente! ¡Es divertido! ¡Ay, qué horror! ¿Sabe de todo? Tenemos que mirar más de cerca. ¡Y tiene muchos amigos! ¡Es el gato! ¡El gato en sombrerado! ¡Acompáñalo en sus aventuras! ¡Alguien con móvil! ¡El gato! Sábados y domingos, aquí en Discovery Kids. ¡Suscríbete al canal!